¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Aquí Dresi, el Radical Dres con un nuevo video. Estamos en época navideña, esa época tan bonita del año donde todo es amor, comprensión y ternura. Donde nos reunimos en el trabajo, la escuela o con la familia para cenar, platicar, contar chistes, dar abrazos por doquier y hay intercambios de regalos. Regalos muy buenos y que nos hacen muy felices, excepto cuando te regalan una tutsibota o calcetines todos feos o ropa toda guanga, que porque según vas a crecer y te vendrá mejor después y tú solo querías un disco de tu banda o artista favorito, un videojuego o un ricochet. Llévala. Ah, qué bonita es la navidad. Y es mucho mejor cuando sea hecho presente en los videojuegos y en este video te mencionaré los momentos en los que ha aparecido ya sea en una misión o un nivel. El primer título por mencionar es Hitman Blood Money. En este juego se presenta una misión llamada You Better Watch Out. Un joven magnate de la pornografía se encuentra en la mira del agente 47 y para que este cumpla la misión, tiene que infiltrarse en una fiesta navideña que está dando dicho magnate en su lujosa mansión, en la cual todo es válido. Mientras el agente 47 recorre la mansión, se ve la decoración algo minimalista pero pasable. También los guardias de seguridad están vestidos según la ocasión, varios pasillos están adornados y se observan algunas asistentes femeninas que van por ahí con algo de ropa. No sé cómo es que no les da frío con tal atuendo. Y si quieres saber cuál es el destino de este joven magnate e hijo de un senador, simplemente es empujado por un balcón, dándole una muerte silenciosa y nada sospechosa. En Banjo-Kazooie, esta obra maestra de Rare, hay un mundo llamado Free C.C. Peak. Este mundo se encuentra situado entre las montañas en lo que parece ser una villa navideña. Mientras Banjo y Kazooie cumplen las misiones, se pueden observar varios detalles navideños. Hay casitas o cabañas, enemigos en forma de muñecos de nieve, cajas de regalos, un pino, el cual Banjo y Kazooie deben ayudar a decorar y hasta hay un muñeco de nieve gigante. Cada detalle está muy bien hecho por parte de Rare y la música va muy acorde a la decoración. Cabe mencionar que una de las misiones dentro de este mundo es llevar regalos a los hijos de Boggy, el oso polar, ya que este se encuentra indispuesto por un problema en el estómago. La neta, comprendo muy bien a Boggy. Después de la cena de Nochebuena, quedo noqueado al instante y no hay nada más navideño que eso. Duke Nukem es uno de los personajes más rudos en la historia de los videojuegos, y te parecerá difícil encontrar una relación entre él y la Navidad, pero similar a John McClane, Mr. Duke también salvó la Navidad. Duke Nukem realizó este hito histórico como parte de una expansión llamada Nuclear Winter de Duke Nukem 3D. Santa ha sido raptado por unos aliens, los cuales le han lavado el cerebro a él y a sus elfos para que se les unieran y así conquistar la Tierra. Ah, caray, espera tantito, ¿los elfos forman parte de una organización malvada llamada FEM? ¿Que por su sigla significa Feminist Elves Militia? Bueno, olvidemos eso. Después de una serie de eventos, el jefe final es el mismísimo Santa, el cual Duke logra derrotar en una épica batalla y así salvar la Navidad. Después de eso, Duke puede seguir con su vida normal de fuerza bruta y explotar cosas. Knights Into Dreams, a diferencia de los títulos que estoy mencionando en este video, no cuenta con un momento navideño dentro del juego original que se lanzó para el Sega Saturn. Sin embargo, existe una expansión promocional que estuvo disponible a través de revistas en diciembre de 1996. El motivo principal de esta demo era que los videojugadores pudieran experimentar el reloj interno que traía consigo el Sega Saturn, el cual estaba programado para funcionar dependiendo la época en la que se jugaba. Cuando se juega en esta época navideña, el título se convierte en Christmas Night Into Dreams. Mientras se escucha un tema musical ultra navideño, el nivel Spring Valley se llena de colores, decoraciones y mucha nieve. Se pueden ver muchos detalles de esta festividad. De hecho, los desarrolladores incluyeron regalos para desbloquear. El más importante y divertido es tener la posibilidad de jugar con Sonic dentro del juego. Ahora, pasando a la era de los 16 bits, en Secret of Mana, uno de los mejores RPG del Super Nintendo, existe una misión del juego donde Rodolfo del Reno pide ayuda a los héroes de esta aventura. Santa ha estado perdido por un tiempo y deben encontrarlo. La sorpresa es que Santa ha sido corrompido por las fuerzas malignas y fue convertido en un abominable monstruo. Afortunadamente, los héroes logran derrotarlo y vuelve a la normalidad, lo cual salva la Navidad, pero solo la Navidad, porque los problemas todavía no acaban ahí en este título. Y por último, pero no menos importante, está World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck. Este excelente título de Sega Genesis que cuenta, a mi parecer, con un diseño muy bueno y una historia mágica digna de Disney, tiene unos mundos muy llamativos y de lujo. Pero lo que interesa para este video es la aparición de un nivel al cual son transportados nuestros protagonistas de Disney. Este nivel está lleno de brillantes árboles navideños, decorado también por luces propadeantes y listones muy brillantes. Los desarrolladores supieron capturar la magia de la Navidad en conjunto con la magia de Disney, para ser uno de los niveles más bonitos de la era de los 16 bits. La verdad, no es para tanto, pero tenía que decirlo así para que sonara rimbombante acorde a la finalidad del video. Bien, con esto llegamos al final. Este video es solo una parte, porque hay tantos títulos con niveles, easter eggs y hasta temática navideña que probablemente suba otro video al respecto. Ya sabes, si te gustó el video no olvides dejar tu like, también puedes suscribirte si aún no lo has hecho y activa esa campana para estar notificado cada vez que suba nuevo contenido. Gracias por ver el video. Yo soy Dre, nos vemos. ¡Suscríbete!